Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo. Vamos a continuar con la instalación de nuestra distribución Fedora. Recorremos que Fedora es la parte comunitaria de Red Hat, que podría decir que es una hermana directamente de Centos, distribución que también vamos a instalar después. Vamos a instalar Fedora World Station. Para poder descargar la imagen de instalación, basta con seleccionar o dar clic en World Station. Y luego vamos a dar en doble abanado. De esa manera, se nos va a proceder a realizar la descarga de la instalación o la ISO de instalación. Vamos a ver acá, pesa 1,8 GB, ya previamente la he descargado para proceder a hacer la instalación. Vemos que realmente la adquisición de los medios no es nada complejo. Bueno, vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a escribir Fedora, el Epic Essentials. Y el proceso de instalación realmente es similar al que utilizamos nosotros con las distribuciones pasadas. Vamos a cambiar un momentico a modo experto. Pues para hacerlo un poco más rápido, nuevamente Fedora, el Epic Essentials. Vamos a colocar 4.097 de memoria RAM. Vamos a crear un disco duro. El disco duro va a ser de 50 GB, va a ser VHD y tamaño fijo. Vemos que a diferencia de los videos anteriores, ahora lo estamos haciendo un poco más rápido, un poco más fácil, ¿no? Le vamos a crear. Listo, de esta manera ya lo tenemos creado. Vamos a configuración. Nuevamente sistema, desactivamos esto. Procesado, aumentamos a una cantidad de núcleos considerables. Pues, nuevamente recordando la capacidad de nuestro hardware. Lo mismo a nivel de red. Vamos a seleccionar la interfaz de red correspondiente. Y almacenamiento, vamos a seleccionar la ISO correspondiente a Fedora. Acá la tenemos, la vamos a aceptar. Y vamos a proceder a arrancar la instalación o el proceso de instalación. Acá tenemos nuestra máquina virtual ejecutando. Vemos que cambia un poquitico el inicio con respecto a las distribuciones basadas en Debian. Como Ubuntu, realmente. Debian sí te dice cuenta que efectivamente cambia. Realmente es un tema ahí nomás, un tema muy sencillo. Bueno, vamos a esperar que inicie el proceso de instalación. De esa manera, mientras tanto, vamos a volvernos un poco a Fedora. Te invito a que realices esta práctica, ya que vas a tener Ubuntu y vamos a tener Fedora. Realmente esas distribuciones, las distribuciones mayores, tienen algo que las iguala o que las vuelve similares. Y el cambio entre una y otra no se vuelve tan complejo. ¿Qué es el entorno gráfico? El entorno gráfico que utiliza Ubuntu y Debian se llama Genome 3. Aunque bueno, con Ubuntu tiene un pequeño cambio que ellos mismos adaptaron, al cual en su momento es como para que la gente tuviera similitud con lo que venían trabajando con Unity, que era la interfaz gráfica que manejaba Ubuntu en su momento. Hoy en día ya trabaja directamente con Genome 3, pero ha adaptado a sus necesidades. Fedora, y como sean todos como Debian, viene directamente con Genome 3, sin ningún tipo de modificaciones. Vamos a observar que realmente no va a haber mucho cambio, van a ser muy similares las interfaces entre una y otra distribución. Así que no te vayas a preocupar que la interfaz gráfica, que me habían dicho que la interfaz gráfica de Geniulin nos cambiaba. Sí, hay muchas, realmente hay muchas interfaces gráficas, como Panteon, como XFCE, como LXDE, como OpenBots, como bueno, KDE, Genome 3, MATE, Cynamon, bueno, vas a encontrar una gran cantidad e infinidad de entornos gráficos. Pero, ocasionalmente, la gran mayoría de distribuciones madres, como en esta ocasión Fedora, Red Hat, CentOS, Debian, utilizan directamente Genome 3. Aunque, nuevamente, te recuerdo, que si utiliza ese tipo de entorno gráfico, no significa que estés limitado a él. Porque ese entorno gráfico puede ser un poco pesado para equipos antiguos. Existen otros entorno gráficos, como MATE, Cynamon, etc. Como te mencioné, LXDE, XFCE, que son mucho más livianos. Pero bueno, son temas que se tratan en otro topic. Bueno, acá me aparece la ventana de instalación de Fedora, que si lo deseamos probar, lo mismo que en Ubuntu, o si lo deseamos instalar, vamos a proceder con la instalación. ¿Listo? Como te das cuenta, es similar. Mira, acá tenemos el menú, mira que es lo mismo. Vamos a ingresar al menú de configuración, y te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo. O sea, van a encontrar las mismas opciones. Bueno, Ubuntu, Debian, pues, agregan sus propias opciones, ¿no? Pero realmente el modelo, el funcionamiento que se maneja entre uno y el otro, es similar. ¿Listo? Vamos a esperar un poco, porque recuerda que, pues, se está instalando. Mira, acá lo tenemos. Mira que tenemos Bluetooth, tenemos Background. Si lo comparas con Ubuntu y con Debian, te vas a dar cuenta que es realmente lo mismo. Bueno, acá tenemos diferentes imágenes, etc. Bueno, acá ya empezamos el proceso de instalación. Te vas a dar cuenta que cuando instalemos CentOS, te vas a dar cuenta que el proceso de instalación es igual, por no decir el mismo. ¿Listo? Acá seleccionamos la distribución de nuestro teclado, nuestro idioma de instalación, la vamos a continuar. Bueno, la diferencia es que con CentOS no me carga el entorno gráfico. Acá solamente me carga esa ventanita en CentOS, me voy a encargar esa ventanita. ¿Listo? Después me va a preguntar la regionalización. Vamos a encontrar la fecha y la hora, América y Bogotá, eso no lo tocamos. Y el destino de instalación. Damos clic allí y seleccionamos el disco duro. Damos clic, que quede check. Y automáticamente se haga la configuración del disco duro nada más. Y le damos hecho. No es más nada. Mira que no es nada complejo. Mira que el proceso de instalación cambia con respecto a lo que veníamos con Ubuntu y a lo que veníamos con Debian. Pero no significa obviamente que sea más complejo, no. Como te das cuenta, realmente es súper sencillo. Acá ya está terminando, guardando la configuración de almacenamiento. Vas a darte cuenta que cuando estaremos en CentOS, las opciones aumentan más. ¿Por qué? Porque a diferencia de Fedora, que Fedora da la posibilidad desde la misma descarga, descargar para Workstation o descargar para servidor. Servidor en CentOS ya viene todo empaquetado y te dice, bueno, ¿qué deseas instalar? ¿Servidor o Workstation? Entonces tú ya puedes seleccionar lo que deseas instalar, ¿no? Esa es una de las principales diferencias. Y empezar instalación. Vemos que es un poco más rápido. El proceso de instalación realmente, para arrancar la instalación, fue un poco más rápido lo que corresponde en Ubuntu y en Debian. Fue un poco más ágil realmente. Y te vas a dar cuenta que, aunque es un poco más ágil todo el proceso de instalación, me va a instalar muchos más programas. ¿Te acuerdas que cuando estábamos instalando Ubuntu, me preguntaba que si deseábamos tener un paquete completo o un paquete mínimo, una instalación mínima o una instalación completa? Pues bueno, acá no nos da esa posibilidad de decir, vamos a hacer una instalación mínima, vamos a hacer una instalación completa. No, acá instalamos todos los paquetes que vienen a trabajar como tal. O sea, lo viene ya listo para usuario final, ¿no? A veces usuarios, como por ejemplo, a mí no me gusta que me venga ya instalado toda una cantidad de herramientas que no me interesa que tenga instaladas, ¿no? Entonces esto es de gusto de cada quien. Bueno, entonces acá tenemos el Dash, por así decirlo, el cual, como te das cuenta, es similar a Ubuntu, solamente que el Ubuntu se muestra siempre, acá se oculta, y acá mantiene ocupando toda esta parte izquierda, aunque se puede mover para diferentes lados. Acá encontramos los diferentes escritores virtuales. Acá no hay límite de escritores virtuales, acá puedes tener 10, 20, 30, 50 escritores virtuales. Si estás familiarizado con los escritores virtuales en Windows 10, acá pues esta tecnología o esa característica ya venía desde hace mucho tiempo con nosotros, entonces ya estamos muy acostumbrados a lo que son los escritores virtuales. Y normalmente nosotros lo utilizamos de la siguiente manera. En un escritorio virtual tenemos lo que es todo el tema de trabajo, de nosotros, de estudio, etcétera, con el navegador de estudio. Y en el otro, de escritorio virtual, tenemos todo lo que es personal, los datos de nosotros, las redes sociales de nosotros, el ocio, etcétera. Entonces para nosotros ha sido realmente algo que hemos manejado desde hace mucho tiempo. Vamos a abrir ese escritorio virtual que tenemos acá, mientras tanto que se instala, vamos a abrir ese escritorio virtual y vamos a abrir otra aplicación. Y te vas a dar cuenta cómo efectivamente se me abre otro escritorio virtual. Vamos a abrir libro fiscal. ¿Te acuerdas que hablábamos, o más adelante, realmente vamos a hablar con respecto a este tipo de suites ofimáticos? Vamos a dar una pequeña introducción, vamos a que tú des la interfaz gráfica, etcétera, y te des cuenta que realmente uno cambia uno del otro, como tal, ¿no? Pero bueno, acá ya tenemos, por ejemplo, para verificar los logs, vemos que tiene una cantidad de herramientas instaladas que ocasionalmente a mí no me interesa utilizar. Entonces eso es de cada quien, ¿no? Ese tema de logs, yo como estoy acostumbrado a manejar los logs por consola, a veces me es indiferente utilizar esta herramienta, pero quiero que te des cuenta que lo vas a tener, ¿vale? Pero bueno, al punto que veníamos, veníamos al tema de que los escritorios virtuales, mira que efectivamente se me abrió otro escritorio, se abrió otra aplicación acá, se me va a abrir otro escritorio en esa aplicación, digamos, vamos a abrir el Evolution, que es el cliente correo electrónico por defecto, entonces, mira que se me va a abrir otro escritorio virtual, y así sucesivamente se me va abriendo, y se me van abriendo, 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 escritorios virtuales a medida que yo vaya utilizando los superiores, ¿no? Por ejemplo, le saquemos este, ¿sí ves? Ahí lo sacamos, ahí se de todas maneras se me desplegó uno, acá cerramos esta aplicación, y listo, mira que efectivamente se me ocultó. En un tuta, se va a dar cuenta que realmente es lo mismo, no cambia un tema al otro, realmente la utilización del entorno gráfico es igual, por no decir similar, ¿no? Bueno, acá todo continúa con el proceso de instalación, lleva un 15%. Vamos a ir aprovechando como el tiempo, realmente, mientras tanto que instala, para ver que las diferentes aplicaciones, y explicarte, por defecto, las que vienen instaladas en Fedora, cabe resaltar que también se pueden instalar en Ubuntu, ¿vale? Entonces, damos acá a cancelar, ese es el cliente de correo electrónico llamado Evolution, por mi gusto utilizo Thunderbird, aunque Evolution también es un buen cliente de correo electrónico, pero lamentablemente no es multiplataforma, entonces, ya vengo acostumbrado con Thunderbird, todas las reglas están en Thunderbird, entonces, no nos acostumbra allí, es más que todo por costumbre, ¿no? Bueno, vamos a ver qué encontramos acá, encontramos Botses, que es esto, un virtualizador, realmente es una herramienta de virtualización, simple, ¿vale? Llanamente simple, es una herramienta que te permite instalar diferentes sistemas operativos, pero no te permite hacer cosas avanzadas, por detrás utiliza algo que se llama KVM, entonces, y el LXC, Linux Container, también se puede utilizar con Botses, pero es simple realmente, bueno, acá estoy ya no me cuenta que no me gusta ver la pantalla de instalación, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover esta aplicación, para, ahí, para el segundo escritorio, ¿listo? Mira que es súper sencillo, cojo la aplicación, la arrastro y listo, ok, entonces acá tenemos la aplicación, sin ningún tipo de problema, podemos crear máquinas virtuales, ¿cierto? Entonces solamente es crear una nueva máquina virtual, crear nueva máquina virtual, ok, le vamos a continuar, descargar del sistema operativo, directamente de la unidad de CD, etcétera, entonces acá me da las diferentes opciones, para descargar, las ISO, o podemos mostrar más, si queremos descargar más distribuciones, acá aparece una gran cantidad de distribuciones, que podemos instalar, en nuestro Botses, ¿no? Entonces vamos a, cancelar, vamos a cerrar esto acá, ok, bueno, vamos a seguir viendo que aplicaciones se me instalan nuevamente, esas aplicaciones se pueden instalar directamente también en Ubuntu, utilizando el centro de software, tema que vamos a ver más adelante, calculadora, no creo que valga necesario mostrar una calculadora, calendario, caracteres especiales, bueno, el tema archivadores, como si, etcétera, cheese, un tema para cámaras web, etcétera, entonces, que muestra bonito, que coloca efectos, etcétera, los relojes, los contactos, la agenda de contactos, la utilización del disco duro, la administración de los discos, el visor de documentos como PDF, documents, que es una, una especie de, de suido ofimática, que viene directamente con Gnome, por ejemplo, si yo utilizo LibreOffice Writer, porque voy a utilizar documents, si ves, aunque manejan el mismo formato, de, estandarizado por la ISO, que es el punto DT, realmente, para mí no, no es que, nada, lo necesite realmente, entonces, a veces las personas dicen, no, es que, es que, es que, lo puedo utilizar, etcétera, no, ocasionalmente yo lo utilizo, no, vamos acá a cerrar un segundo, vamos a seguir mirando, qué encontramos por acá, encontramos otras aplicaciones, encontramos, Evolution, ya te mencioné, que es el, cliente de correo electrónico, por defecto en Gnome, Files, que es el, explorador de archivos, o, el navegador de archivos, como lo quieras llamar, o el File Manager, es, el nombre se lo coloca acá, aquí, vemos que es súper sencillo, súper simple, pero no, porque sea súper simple, y súper sencillo, no significa que sea limitado, realmente tiene una barra de búsqueda, muy poderosa, búsqueda, hace búsqueda recursiva, dentro de la carpeta, que estamos buscando, podemos agregar ubicaciones de red, si así lo deseamos, podemos conectar, redes de Windows, los diferentes almacenamientos, uy, cancelar, ok, podemos ingresar a un servidor, directamente por SSH, o FTP, o sea, no vamos a tener necesidad, de instalar software adicional, como FileZilla, directamente lo podemos hacer acá, aunque ocasionalmente, ahí me gusta, el de la FileZilla, porque me muestra los logs, me muestra todo lo que está haciendo, etcétera, acá no, acá te conecta automáticamente, tenemos acá las diferentes preferencias, mira, acá tenemos, si queremos mostrar la barra de títulos, organizar, los folders, antes de los archivos, bueno, acá, es para que tú puedas, organizar, o como quieres ver, el entorno gráfico, el navegador de archivos, puedes navegar por diferentes pestañas, mira, que con control T, yo puedo abrir más pestañas, las puedo hacer atrás también, si yo quiero, entonces, es muy productivo, realmente, a nivel de geniolino, las herramientas, ya se están volviendo, ya están dejando a un lado, ese miedo, de que era solamente para Cisano, y para gente de Friki, o para gente de Jigs, y ya se está convirtiendo, en un sistema, un poco más amigable, para el usuario final, listo, bueno, vamos a cerrar esto acá, listo, vamos a proceder, a continuar viendo, que otras aplicaciones tiene, pues para ir viendo, que durante el proceso de instalación, mira que esa fue una de las ventajas, que tenemos con, que tuvimos con Ubuntu, si en Ubuntu, también hemos podido ver todo esto, pero era así, un poco más limitado, ¿por qué? porque seleccionamos la instalación mínima, ¿no? adicional a eso, instalamos directamente, no cargamos el Live CD, como te das cuenta, acá el proceso de instalación, puede ser un poco más lento, porque acá cargó, de forma viva, el sistema operativo, o sea, estoy trabajando sobre la ISO, directamente, mientras tanto, que está instalando, entonces puede ser, que se genere, cierta lentitud, ¿no? pues el navegador, Firefox, no considero que hay que mencionarlo, aunque más adelante, vamos a ver un poquitico, temas de seguridad, con Firefox y Chrome, las fuentes instaladas, obtener ayuda, el previsualizador de imágenes, aunque LibreOffice, vamos a verlo más adelante, vamos a ver un poquitico, lo que son aplicaciones de escritorio, aquí contamos las diferentes, aplicaciones de, de Opimática, yo utilizo mucho LibreOffice Writer, LibreOffice, ya te mencioné a Logs, con el, con el cursor hacia abajo, con la ruedita del mouse, podemos bajar, darle clic directamente a estos botoncitos, y el medio va a bajar, tenemos mapas, utilizando OpenStream Map, tenemos fotos, tenemos reportar un problema, tenemos el tema de, de poder escuchar música en línea, con radio, etcétera, lo podemos sincronizar con esta aplicación, fotos de pantalla, cierto, las configuraciones que ya la vimos, el tema para escanear, si tenemos un escáner, el centro del software, el System Monitor, la terminal, pues System Monitor, como el Tax Manager, si tú eres de Windows, es similar al Tax Manager, realmente, que maneja acá, las distribuciones que tienen, Genome Shell, como interfaz gráfica, aunque cada, cada interfaz gráfica, maneja su propio Tax Manager, como vemos que es un poco pesado, realmente, Genome Shell, es una, en un entorno gráfico, un poco pesado, bueno, es tanto que carga, vamos a seguir viendo, vamos a bajar, digamos que queremos abrir software, entonces nosotros simplemente, si nosotros deseamos, el entorno gráfico, como te mencionaba, es un entorno que está enfocado, a la productividad, nosotros solamente, con dar la tecla inicio, nos abre actividades, y ya podemos empezar a escribir, entonces digamos, inicio software, y automáticamente, me trae todas las coincidencias, de software, uy, me he tomado el escrito, me trae todas las coincidencias, de la palabra software, y me la trae, cabe resaltar, que si también tuviéramos archivos, también me los va a buscar, y me los va a mostrar, de una vez, ok, bueno, acá tenemos el administrador de procesos, acá tenemos recursos, acá tenemos File System, etcétera, cuánto se está utilizando, acá uno de los discos duros, el procesador, los procesos que están ejecutándose, imagínate que es lo mismo, un administrador de tareas, es lo mismo que vamos a ver acá, vamos a cerrar acá un segundo, listo, bueno, se está abriendo, pues la aplicación de software, esperemos que se cargue, todas las que está un poco lento, por todo y por todo, también tenemos, pues obviamente, las aplicaciones frecuentes, que son las que más utilizamos, pues se van organizando, de acuerdo a la utilización, pues en ese momento, como se está instalando, pues obviamente, no vamos a dejar este histórico, pero sí, esa es la idea, de esta actividad, vamos a seguir con el proceso de instalación, vamos a dejar, en qué va, bueno, vamos a dejarlo allí, y ya continuamos, y terminamos este capítulo, después de un largo proceso de instalación, el sistema, queda como completado, se ha instalado la operadora, y ya está listo para su uso, ahora, solamente basta, con reiniciar nuestro sistema, y vamos a darnos cuenta, como efectivamente, se ha realizado la instalación, vamos a darle a apagar, me va a pedir, que si deseamos reiniciar, le vamos a decir que sí, esperamos un momento, listo, ahora sí, reiniciar, vamos a validar, que la unidad óptica, se desmonte, vamos a esperar que el mismo sistema, lo desmonte, no lo desmonto, vamos a ir a la máquina, reiniciar, reiniciar, ahí ya está desmontado, de esta manera, como te hice cuenta, fue súper, súper sencillo, súper simple, realizar la instalación de Fedora, consideraría que fue un poco más simple, lo que es la instalación de Ubuntu, que da un poco más de opciones, que da un poco más de opciones, como hacer la geolocalización, pero por ejemplo, mira que Fedora me lo sacó automáticamente, con mi dirección IP pública, así que, excelente, aunque realmente no me deja, tranquilo, el hecho de que pronto, pueda estar enviando información, de forma anónima, claro, claro está, pero, no me deja tranquilo, que no haya preguntado eso, entonces vamos a ver, que cuando ingresemos, en la pantalla, no, no va a haber mayor diferencia, en su proceso instalación realmente, y en las herramientas, que ya vimos, que efectivamente vamos a encontrar, bueno, acá ya está, el inicio, mira que, uno de los temas, que no me gusta, es que, hace, como vemos, al ingresar, me manda, a una pantalla de bienvenida, y vamos a hacer una preconfiguración, entonces vamos a dar siguiente, privacidad, si vamos a activar los servicios, de ubicación, e información de problemas automáticamente, entonces, si, vamos a ver que si, si queremos conectar alguna cuenta, si no, solamente la vamos a someter, ahí si coloco, mi nombre de usuario, y mi contraseña, ahí está, damos siguiente, ah bueno, acá yo también, le puedo seleccionar la imagen, si me interesa cambiar la imagen, vamos a hacer esta guitarra, la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como te puedes dar cuenta, acá hay algo curioso, el sistema, como tal, como que me quedo mal escrito abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 6, 7, 7, 7, 7, como te hice cuenta, realmente esta configuración que estamos haciendo acá, esa configuración la hicimos durante el proceso de instalación de Ubuntu, acá pues ya no la pregunta es cuando hemos terminado de realizar la instalación y hemos generado un primer reinicio, ¿no? entonces ya ahora sí me va a preguntar cuáles son mis credenciales de acceso, vamos a esperar un momento, y listo, y bueno, y acá tenemos el primer pantallazo de ayuda realmente, esperamos que cargue realmente, me dice primeros pasos, cómo lanzar aplicaciones que fue lo que vimos, etcétera, conectarme o tener esto, otra ayuda adicional, vemos que viene con una ayuda previa realmente las actividades que podemos realizar en nuestro sistema, y listo, mira que Fedora pues no fue nada complejo, falta hacer unas configuraciones adicionales pues para que me pida login, etcétera, pero ese fue el proceso de instalación, así que en el siguiente video vamos a ver lo que es Centos, así que nos vemos en el siguiente video.